hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube hoy me encuentro en worldzone vamos a jugar un par de partidas o por lo menos una partida estoy jugando ya bueno juegue una primera partida y bueno qué contar me mataron obviamente era la primera vez que jugaba y encima caí y bueno no sobreviví creo que ni dos segundos pero bueno vamos a ver qué tal nos va en esta segunda partida demora un poquito no sé por qué debe ser porque 6 horas y media después ahí el fin bueno tenemos gente jugando en xbox esto que es un argentino papá dulce leche gardel el mate bueno el mate es uruguayo pero no importa y gardel también y el dulce de leche también pero bueno vamos a ver vamos a ver qué tal nos va en esta segunda partida o en la primera no creo que la suba porque fue un fail total entonces para qué subir eso practica un poco mientras puedas nos desplegaremos pronto bueno vale si me imaginas que me muera si nada más e en realidad creo que morí guepa guepa bueno no bueno bueno podemos ver hay algunos que están re pero y después esto no tengo ni idea pero bueno vamos a ver qué tal nos va en la segunda partida primera para ustedes segunda para mí pero bueno espero tener suerte sé que me va a ir re mal porque apenas estoy conociendo el juego acá como que un poquito de desilusión porque esperaba el sonidito clásico esa es nuestra zona de descenso prepárense la verdad que no tengo ni idea de dónde caer esa es nuestra zona de descenso prepárense bueno no hay nadie bueno si justo donde yo voy a caer están 36 personas más estamos indicada dos facheros 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 mientras caemos uy bueno tenemos algún loot ahí ok Permiso para atacar a todos los objetivos. Ok, bien. Bueno, a ver esto que es, esto de acá. Agarramos con esto. Bueno, básicamente los controles son... Escapetilla. Apunto, corro, disparo. Uy, tenemos ahí una minigun. ¿Te imaginás? A ver si tenemos suerte. Un lutazo. ¿Eso qué es, papá? Pero con esto... Uy, necesito probar esto. ¿Sabes dónde lo voy a probar, no? Tenemos un disparo solo. Escuché gente. Bueno, está. Ya no nos sirve. Vamos a cambiarlo. Tengo una escopeta. El equipo enemigo está rastreando tu ubicación. ¿En serio, papá? Me voy perdiendo porque la verdad... No quiero que me maten. Con esta escopeta no tengo mucho. Uy, ya me vieron. Ya me vieron. Ya me vieron. Vale. Que necesito un arma. Si puede ser algo mejor que lo que tengo. No. Carajo. Carajo. Hay una pelea a punto de empezar. Puedes practicar tu puntería mientras empiezas. La pelea comenzó. La pelea comenzó. Prepárate para pelear. Bueno, no me iré sin pelear. Vamos, decime suerte. Ya me vieron. Ya me vieron. Para tu casa, chaval. Para tu casa. Uff, uff. Como saben lo nervioso que me puse. Ni se imagina. Pero bueno, pero vean. Estamos dentro, estamos dentro. Todavía seguimos. No sé cuántas personas queden. Pero para tu casa. Obviamente, me van a matar. A ver si quedamos en esa casa. Uy, ahí están a los tiros. Es que no sé ni dónde caer. Pero acá, esta casa tiene pinta de... Vamos a ir. Wow, me hace miniatura, papá. Bueno, vamos a quedar acá. Eh... Tengo ni idea. Uy, no, no, no. No, no, no. Maldito perro. Terminar muerto es mi sobreparde. Y yo ahí con una pistolita. Bueno. Bueno, gente. Este fue el video de hoy. No olviden dejar un like, un comentario. Y suscribirse. Y comenten sopa de macacos si llegaron hasta acá. Hasta la parte final. Por este que me mató. La verdad. Y bueno, nos vemos gente. No olviden hacer todo lo que ya les dije. Y se vienen más videos. Así que esténse atentos. Nos vemos. Adiós.